Empresarios privados confirman el reingreso de la Aerolínea Mexicana Aeroméxico al país para el próximo jueves 1 de julio. Efectivamente hemos tenido información de que Aeroméxico estará reiniciando sus operaciones en Nicaragua a partir del 1 de julio con tres vuelos a la semana. Ellos han decidido acatar las medidas que impuso el gobierno y van a estar iniciando operaciones como decía el 1 de junio. Esto ha sido confirmado por la misma Aeroméxico a través de una comunicación formal a las agencias de viaje. Asimismo, agrega que las personas que quieran entrar al país tienen que hacerse la prueba de COVID-19 aunque ya se hayan vacunado en contra de la enfermedad. Sí, siempre se tienen que hacer la prueba igual, o sea, hay otros países donde también te exigen, o sea, el mismo Estados Unidos, aunque estés vacunado, te tenés que hacer la prueba del COVID para entrar y hay otros países también, aunque estés vacunado, te están exigiendo la prueba del COVID. Entonces, sí, de momento, como te digo, mientras no se haya alcanzado lo que llaman los expertos la inmunidad de rebaño en el mundo entero, yo creo que este va a ser un requisito porque el hecho de que tengas puesta la vacuna no significa que no puedas ser portador del virus. O sea, te protege vos, te protege la persona vacunada de que te dé el virus o de que si te da, te dé de una forma leve, pero vos puedes estar siendo portador del virus y contagiar a otras personas. Entonces, por eso se está solicitando la prueba del COVID. Para Noticias 12, Angel, Saltamirano. ¡Gracias!